No quiero No quiero que pienses Porque hoy lo canto Que una vez al año Me acuerdo de ti Si te llevo dentro Si te debo todo Y no sé cómo decírtelo Mamá Como tu amor no hay otro igual Querida madre Quiero agradecerte lo que has hecho Y por los consejos que me dabas Y cuando llegaba tarde a casa Sin saber Que eras tú la que se desvelaba Por las travesuras que yo hacía Por eso Dios te bendiga Mamá Si te llevo dentro Si te debo todo Y no sé cómo decírtelo Mamá Como tu amor no hay otro igual Querida madre Quiero agradecerte lo que has hecho Y por los consejos que me dabas Y por los consejos que me dabas Y cuando llegaba tarde a casa Sin saber Que eras tú la que se desvelaba Por las travesuras que yo hacía Por eso Dios te bendiga Por eso Dios te bendiga Mamá Dios te bendiga Mamá Chau 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 Gracias por ver el video.